La guerra contra las pandillas no se detiene en El Salvador. Por ese motivo, la Policía Nacional Civil y miembros de las Fuerzas Especiales ejecutaron un operativo en la Ciudad Real en Santa Ana en busca de integrantes de estructuras terroristas y verificar que los sectores no estén dominados por las pandillas. En ese sentido, dichas acciones han generado reacciones en los residentes de esa colonia. Bueno, hay gente como con más seguridad uno y todo, y pues uno que anda en el trabajo y todo, yo veo bien eso, está bien de mi parte, está bien que lo hagan, pues para más seguridad para uno, su familia y todo. ¿Se moviliza más tranquilo hacia su trabajo? Claro, claro, hay más tranquilidad a la hora de movilizarse uno para sus trabajos y todo. Los pobladores de esa colonia aseguran que llegaron al punto de tomar decisiones que los llevaran fuera de estas fronteras por temor a ser violentados por las estructuras criminales. Yo hice dos intentos por irme del país por lo mismo, porque no nos sentíamos nada de seguro. El país es bonito, o sea, tiene un gran potencial. Lastimosamente era una peste la que no nos dejaba prosperar y pues hoy ya no nos queremos ir, ¿verdad? Entonces ya estamos trabajando un poquito más para que las cosas pues vayan mejor. Con estas estrategias de seguridad implementadas por el actual gobierno, los habitantes mencionaron que pueden hacer actividades en horas de la noche. Se ve, se siente más seguro, porque antes ya pensaba uno, va a andar tan noche en la calle y ahora pues sí se siente más seguro. Sí, ahora hay una gran tranquilidad, sí. Uno se acuesta anoche, ¿verdad? Se acuesta ya anoche uno aquí sin miedo a nada, ¿verdad? Gracias a Dios. Hoy viene con más seguridad comprar aquí, andan caminando a las veces a las 11 de la noche, a las 12 y pues es muy hermoso. Con este trabajo, las autoridades que conforman el Gabinete de Seguridad buscan garantizar el bienestar de las personas, brindando un clima de tranquilidad en las colonias que por muchos años fueron conflictivas y asediadas por los grupos terroristas. En esta operatividad participaron más de 500 policías, conformados por las Fuerzas Especiales, Unidad Canina, Policía Rural, Tránsito, Seguridad Pública y 200 elementos de la FAES. Informo Ángel Quinteros, para TVM El Salvador.